¡Muy bien! 10 de la mañana, 4 minutos. Seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad. Recién estuvimos dialogando telefónicamente con Facundo Lascano, pivote de Rivadavia, palpitando el duelo de esta noche frente a Junín, en uno de los clásicos del Este, en el posta del retamo, Junín vs. Rivadavia, 21 a 30 horas por la Superliga del básquet local. Aprovechamos y repasamos a continuación cómo va a ser el cronograma de partidos de los distintos equipos de Rivadavia. Repasamos la actualidad de los equipos de Rivadavia. Comenzamos hablando de hockey sobre patines. Anoche empató Bernardino Rivadavia, 4 a 4 frente a Petrolero YPF. Sigue sumando Bernardino Rivadavia, que había arrancado mal el torneo, pero por suerte ha empezado a sumar en las últimas fechas. Bernardino Rivadavia, 4 Petroleros YPF 4. Hablamos de la Liga Mendocina de Fútbol. Fecha número 10. Centro Deportivo Rivadavia visita al Deportivo Maipú mañana sábado a las 4 de la tarde. Repetimos. Liga Mendocina de Fútbol, décima fecha. Centro Deportivo Rivadavia, los dirigidos por Ariel Moyano. Que todavía no han podido ganar en esta Liga Mendocina. Enfrentan mañana de visitante a Deportivo Maipú a la hora 16. Hablamos de hockey sobre césped. Las chicas naranjas enfrentan a Liceo mañana de local. Sábado, 16.30 horas. Centro Deportivo Rivadavia Hockey en Damas. Enfrenta a Liceo a las 16.30 en el Polideportivo Municipal. En cuanto al Rugby, el equipo, el deporte en el cual es especialista Alejandro Núñez. Por el torneo de desarrollo, Rivadavia recibe a Bowen Rugby Club el domingo a la hora 14. Rivadavia Rugby vs Bowen Rugby Club este domingo por el torneo de desarrollo de Rugby. En cuanto a la Liga Rivadaviense, este fin de semana se juega la fecha número 5. La Colonia vs Chapanay por la zona A. Tres Asequias vs Juventud Unida. Monte Casero frente a Junín. La Libertad recibe a Rodríguez Peña. Por la zona B, Arena Raffo vs Eliseo Ortiz. California del Este vs La Central. Centenario de Julio vs La Amistad. Y La Dormida frente a Villa Fundación. Y por el intersonal, el Lombardo recibe a Argentino de los Campamentos. No, el local es Argentino de los Campamentos. Repetimos entonces, quinta fecha de la Liga Rivadaviense de Fútbol. Los equipos de Rivadavia, Tres Asequias recibe a Juventud Unida. La Libertad recibe a Rodríguez Peña. La Central visita a California del Este. Y Argentino de los Campamentos recibe a El Lombardo. Todos los partidos se juegan este domingo por la Liga Rivadaviense. Y como decíamos, en el básquet, esta noche 21 a 30 horas. Junín vs Rivadavia por una nueva fecha de la Superliga del básquet local. 10 de la mañana, 7 minutos. Hoy, 11 de mayo, no es un día más para los argentinos. Hoy, 11 de mayo, Alejandro, es un día especial para todos los argentinos. Exactamente, un día muy especial para todos los argentinos. Para los que llevamos el color celeste y blanco en el corazón. Hace 205 años, exactamente, un día como hoy, 11 de mayo, se gestaba esto, se cantaba por primera vez. Esa composición de Vicente López y Planis y Blas Parera que llevamos todos muy en la sangre, ¿no? Que es el himno nacional argentino. Hoy, 11 de mayo, a 205 años, estamos celebrando nuestro himno nacional. La verdad que la canción Patria, esta, nos ponen los pelos de punta, nos hace por ahí emocionarnos en general cuando lo escuchamos al himno en algún evento, en algún acto escolar, en lo que sea, cuando hay algún espectáculo deportivo que generalmente se juegan cosas que son emotivas, nos hace que se caiga una lágrima a veces. Y podemos decir cómo fue gestado el himno y de qué manera, ¿no? Que fue, luego del 25 de mayo de 1810, tan famoso, tan conocido, ¿no? La primera junta propuso la composición de una marcha que reflejase el efervescente espíritu patriótico. En la Gaceta de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 1810, se publicó un poema que convoca a la lid, a la lid tremenda que va a destruir a cuantos tiranos, ósenla oprimir. El texto evoca el ímpetu destructivo de la Marselleza, ó marcha del ejército del Rhin, conocida en Buenos Aires gracias a Gregorio Funes, conocido como el Deán Funes. El 28 de mayo de 1813, como parte de las fiestas mayas, se escuchó por primera vez en el Teatro Coliseo la marcha entonada por una comparsa de niños ricamente ataviados en traje indiano. El público aplaudió de pie esta exaltación del espíritu guerrero que embargaba a una nación, en esos tiempos párvulos proponían con gloria morir, sin interposición de Dios, la iglesia o Fernando VII. Una forma elíptica de enaltecer a nuestro gobierno criollo, merecedor de tal sacrificio. Como todos sabemos, para terminar, los versos de esta marcha habían brotado de la inspiración del abogado Vicente López y Planes, y la música fue creada por el catalán Blas Parera. Este último cobró honorarios por la composición y ejecución de la marcha, a diferencia de López y Planes, que cedió a la patria estas estrofas sin aceptar remuneración alguna. Este es el espíritu patriótico, ¿no? Muy bien. Hoy, 11 de mayo, día del himno nacional argentino, vamos a escuchar una versión muy linda del himno, una introducción muy linda que hizo Ciro, el ex líder de Los Piojos, cuando visitó el programa Estudio, en Canal Encuentro. Una versión muy bella, la escuchamos porque realmente es linda para hoy recordar el día del himno nacional argentino. Estudio, en Canal Encuentro. Estudio, en Canal Encuentro. Muy bien, hasta allí la versión de Andrés Ciro Martínez, el ex líder de Los Piojos, actual líder de Ciro y Los Persas, en esta versión del himno nacional argentino, interpretado con armónica en el programa Encuentro, en el estudio, una muy linda versión, para recordar entonces hoy, 11 de mayo, día del himno argentino. Tenemos muchos premios que se van hoy día viernes, lo recordamos con Eduardo Gelbes. Entradas para el Cine Ducal, una orden de compra de la Manza Pizza, un desayuno de la gente de Aristóbulo Restobar, dos pases para lo que va a ser el job de La Contrera, y también dos pases para el Muda Fets, lo que tenemos justamente para el día de hoy, que en minutos van a ser sorteados. Ya vino Eva, la ganadora del gorro de boca del día de ayer, justamente cuando se consabraba campeón del equipo Cineis el día miércoles, así que sigue vamos a estar subiendo la fotito de Eva, que vino a retirar su premio para el hijo, era para el hijo, nos contó, así que bueno, seguramente estará contento, que ahora va a tener su gorro de boca, así que bueno, para los días frescos que se vienen, que viene muy bien. Bien, aprovechamos y escuchamos los WhatsApp de nuestros oyentes, que llegan como siempre al 2634-6239-69. Bueno, ahí en referencia a Tolo Núñez, que desestimó un poquito la figura del gran Beto Alonso, un jugador muy querido por toda la banda, por los millonarios, pero bueno, no es jugador preferido el Tolo, y los oyentes le contestan. Es un jugador muy querido por los hinchas de River, pero en lo que es fútbol, el Beto Alonso era más blando que un flan, así que seamos realistas. Yo no puedo opinar porque no lo vi jugar. Yo igual. Yo lo vi jugar. Yo igual, no puedo decir nada. 2634-6239-69. Los felicito por el programa, ha sido una semana muy linda, los sigo escuchando, que tengan un buen fin de semana, y hoy me dedicaré a seguir molestándolo al Tolo Núñez, que es un pobre hinchas de San Lorenzo que no tiene ni idea de fútbol, y ahora está hablando de arquero, por favor, Núñez. Seguimos escuchando los mensajes de nuestros oyentes, que llegan al 2634-6239-69. Buen día, gente linda y trabajadora. Yo llamo para participar en los sorteos. Mi número de documentos son 424, y me llamo Silvio. Muy bien. Gracias por este mensaje, que está participando de los premios que recién nos contaba Eduardo. Siguen llegando. Whatsapp a la radio 2634-6239-69. Hola, buenos días. La radio está muy buena. Muy buenos los temas que ponen, y muy buenos los premios. Las tres últimas cifras de mi número de documento es 185, y me llamo Ana Benvenuto. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por el mensaje. Está participando. Quiero llamar a Impulso Ciudad por su buena programación y para participar de los sorteos. Mis últimos tres números son 474. Muy bien, muchas gracias. Está también participando. Escuchamos otro audio más, que llega aquí a la radio al 2634-6239-69. Quiero participar por el sorteo de la Maxa Pisa. Mi nombre es Isabel Martina Rosales. Mis últimas tres cifras son 474. Muy bien, está participando entonces de los distintos sorteos que realizamos hoy viernes. Despedimos la semana con todo. Vamos a tener música en vivo. Vamos a tener un DJ tocando en vivo y vamos a despedir la semana con muchos premios. Recordá que estamos regalando entradas para el cine Ducal. Estamos regalando una orden de compra de la Mansa Pisa. Un desayuno de Aristóbulo Restobar. Dos pases para el show de La Contrera, la ex líder de Sin Pecado que se presenta mañana en Rivadavia. Y dos pases para el Mood Fest con mucha música alternativa para disfrutar. Y también dos pases para el show de Los Vengadores de Marvel. es una obra de teatro de los tributos de los Vengadores de Marte. De Marte, de Marvel. Ya parezco el Tolo Núñez. Que se va a estar presentando. Se ha sentado a vos, eh. De él lo copié. De él estoy copiando esos errores que tengo de confunderme con el deporte. Repetimos. Entonces, entradas para el cine Ducal, una orden de compra de la Mansa Pizza, un desayuno de Aristóbulo Restobar, dos pases para el show de La Contrera en Rivadavia, pases para el Mood Fest y entradas para el show de Los Vengadores de Marvel. Este tributo de teatro que se hace aquí en el Teatro Bianchi. Todo se participa. Eduardo, ¿a qué número? Al 2634-6239-69. 2634-6239-69. Además de todas las redes de comunicación de justamente Facebook. Hablamos de Impulso Ciudad, las páginas y Ciudad FM. Ahí están todos los medios ya activos para que ustedes puedan participar. 12 menos 10, 10 menos 20. Estaremos dando los ganadores. Así que, quédense prendida la programación porque se vienen ya los bloques musicales que vamos a tener justamente en la jornada de este día viernes. No se lo pueden perder. Así que estén atentos al programa del día de hoy. Si hay algo más, Alejandro. Quería agregar esto un saludo muy grande y afectuoso a las chicas del vacunatorio que cada vez que hemos ido nos han atendido muy bien. Fernando y yo estuvimos hace un poco tiempo. Saludo afectuoso a las chicas del vacunatorio de Rivadavia. Gracias. Todo se participa. Eduardo, ¿a qué número? Al 2634-6239-69. 2634-6239-69. Además de todas las redes de comunicación de justamente Facebook. Hablamos de Impulso Ciudad, las páginas y Ciudad FM. Ahí están todos los medios ya activos para que ustedes puedan participar. 12 menos 10, 10 menos 20. Estaremos dando los ganadores. Así que, quédense prendida la programación porque se vienen ya los bloques musicales que vamos a tener justamente en la jornada de este día viernes. No se lo pueden perder. Así que estén atentos al programa del día de hoy. Sí, algo más, Alejandro. Quería agregar esto. Un saludo muy grande y afectuoso a las chicas del vacunatorio que cada vez que hemos ido nos han atendido muy bien. Fernando y yo estuvimos hace un poco tiempo. Saludo afectuoso a las chicas del vacunatorio de Rivadavia.